Hablando de todo esto que está sucediendo, Premios Juventud, Yailin la más viral, su vida, todo lo que ha sucedido Pues fue portada de People en Español, ahí de inmediato vi las fotografías Y tú sabes que la página no pierde tiempo, estilismo, Carlos Martínez Porque la controversia que se creó en el concierto en New York Fue una de las principales críticas que debería cambiar de estilista Pero bueno, ahí estuvo Dios fuertes, ahí sí, míralo ahí, rompió el silencio Lo que yo estaba esperando, rompió el silencio Quería hacer ese titular Claro, pues rompió el silencio, People en Español, portada Y dijo muchas cosas, estamos dudando, pero la revista lo publicó, así que Yo creo que la parte esencial de la polémica que se ha desatado por ser portada de People No es tanto la portada de People ni también la parte del estilismo Ha sido las declaraciones y no por el mensaje que envió Sino como está estructurado el mensaje que muchos no asocian esas palabras con la artista Pero si Yailin aprovechó para mandarle un mensaje a Noel AA En medio de esta entrevista y siendo portada de People en Español Con los mejores deseos que alguien le pueda desear a una expareja Con lo que no se terminó en buenos términos Es el mensaje que Yailin le envía a Noel AA Y durante una entrevista previa a su esperada actuación en Premios Juventud 2023 Que hasta el momento está en vilo, dicen por ahí Estamos en la expectativa de que si se va a llevar a cabo o no Yailin habló como nunca de su hija Katleya, Tekashi y de su ex Anuel Dios te bendiga, encuentra paz y sé muy feliz Dice Yailin durante la entrevista para la revista People en Español No puedo hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien Han sido días difíciles lo que es normal para cualquier ruptura sentimental A lo que le agrega también, pero gracias a Dios estoy intentando superar esta situación Pensando solo en mi hija, mi trabajo agarrada de Dios, mis familiares y amistades Que han estado presentes De su pequeña también Katleya La describió como el verdadero amor Y por el momento esto es suficiente para mí Quien se queda también con su madre Cuando no está en el país Que muchos se preguntaban Que como Yailin se hacía Que la veían solamente dándolo todo A través de las redes sociales Que también ha sido muy criticada Porque muchos le dicen Que no le ha dado el calor a su hija Pero también usted solamente ve Lo que ella quiere mostrar a través de las redes sociales Que son historias de 15 segundos, 30 segundos Tal vez una publicación Pero también los otros minutos o horas Usted no sabe cómo ella también se asocia con su hija Cómo lo pasa como madre, ¿verdad? Y a esta altura de juego Están hablando de sus nuevas amistades Sus nuevas amistades Todo O sea, de Tecachi, el 6-9 Todavía están hablando de una amistad Pero ella también expresó Que él la ha enseñado a mantener El enfoque Los ojos puestos en el objetivo O sea, su enfoque en lo que está haciendo Y definitivamente Dejando a un lado Todo lo que ha sucedido con este artista Nos hemos dado cuenta Que como él ha manejado su carrera musical Le ha ido bastante bien O sea, que en esa parte de trabajar Sí sabemos que lo ha hecho Independientemente de que sea agresivo Hay que decirlo O como decimos aquí Que sea mecha corta Como que se sube muy rápido Y que aparte de También recuerdas que él ha estado involucrado Con una de las polémicas más fuertes Que se ha vivido en esto de la industria Donde él ha tenido una campaña de difamación O una campaña sucia en contra de él Y a pesar de todo esto Otro artista ya hubiese estado desaparecido Mientras que Tekashi sigue dando números Sigue, cada vez que lanza cualquier canción Sigue siendo apoyado Tiene millones de seguidores A través de la plataforma Le llegan millones de dólares y contratos Es decir, que algo tiene buena La fórmula que él utiliza Que le ha llevado a la vigencia De sus negocios Pero en el caso de Jailene Yo creo que ahora mismo Tiene el enfoque en su carrera Es lo que sea En su carrera para crear contenido nuevo Porque supuestamente va a lanzar una nueva canción Es lo que se rumora por ahí Porque entonces debe estar completo Todo el enfoque en la preparación Ella dijo que estaba en eso también En la entrevista en El Gordio y la Flaca Entonces quiere decir que tiene El enfoque que necesita O está trabajando en esto Porque se ha visto definitivamente Un cambio de la Jailene de antes Por supuesto que la de ahora A nivel musical sí podemos decir Es evidente Y en el manejo Un poco mejor Porque como ella supuestamente es tímida Pero entonces el día de hoy Vamos a conocer todo lo que suceda Y también a observar Hasta dónde llega esta timidez Señores, hace 13 horas Tekashi estaba confirmando Las horas de que él Había hecho la publicación Hace 13 horas Hace 13 horas Había publicado Desmintiendo los supuestos rumores De muchos medios Páginas, portales Donde afirmaban Que él tenía prohibido la entrada Incluso para tener la presentación Y todo eso Hace 13 horas Él dijo Anunció A través de sus redes sociales De que es una mentira De que no se llevaran De todos esos rumores Y de que él estaba en Puerto Rico Y que todo iba viento en popa Pero ahora uno no sabe Qué pensar Si son ciertos Si son mentiras Porque la cadena dice una cosa Él dice otra Yo estoy viendo confirmaciones Eso fue hace 13 horas Pero hace dos horas Univisión publicó un comunicado Y se dio a conocer en Desperta América Que por seguridad Y por supuesto Con el consentimiento O más bien Hablando con las autoridades De Puerto Rico Se llegó a un acuerdo De que él no asista al evento Por lo que podría suceder Porque le dieron la recomendación Hablamos de esto ayer Que no fuera a Puerto Rico Pero él sí fue ¿Verdad? Estaba nominado Premiación El show El entretenimiento Pero la cadena de univisión Que también es responsable Y tú lo mencionaste Bueno Aunque los premios no bailen En esta fiesta Si pasa algo Ellos serán los culpables Pues la cadena Entonces se blindó De todo esto Y publicó El comunicado De que él no asistiría Al evento Puede ser Que como ya mencionamos Este presente En otro escenario Y de allí Haga la transmisión Haga la conexión Exacto Y se pueda ver Pero No podrá Entrar al parecer Al coliseo Desde ayer Se está mencionando esto Exacto Sobre todo Que su comunicado Es como Leer jeroglíficos Así deberíamos Es que es fuerte También nosotros Podemos tener La justificación De que él Su habla Bueno Su primer habla No es el español Es el inglés Y él tiene que ir Haciendo una traducción Para poder comunicarlo Con palabras en español Lo que quiere decir Él es estadounidense Pero su tradición Es tanto de Puerto Rico Como de México Son puertorriqueños Y mexicanos Pero no nos podemos Llevar de eso Porque hay muchos Que tienen descendencia latina Y no hablan Ni papa español Y decimos Este caso Tiene toda su vida Por lo menos Se medio entiende Lo que él quiere decir O por lo menos Nosotros construimos Y dentro del comunicado Él dijo Estoy en Puerto Rico Los rumores No es cierto con ese Pero está bien Está bien Pero no le pidas No, no, no Por eso Está bien Por lo menos Entendimos Lo que él quería decir Alguien está llamando Como una mujer Diciendo Por favor Eso es una vergüenza Si cantan En mi casa Dijo En el comunicado Te cash Y también Aquí No sabemos Yo solamente entendí Que él estaba en Puerto Rico Él estaba en Lo que quiso decir Es que Los rumores Están ahí Porque alguien Está haciendo llamadas Para que él No se presente Y prohibiéndole la entrada Y haciendo amenazas Para que se Desmorone su participación Supuestamente Según los rumores Tú sabes que En Puerto Rico Es fuerte la cosa Con esto de banda No perdona No perdona Entonces Tanto por el enfrentamiento Y tú sabes que Hay fanáticos Que se pasan Definitivamente Y el mismo Anuel Que aunque hasta ahora No se ha visto Que anda por Puerto Rico Pero uno nunca sabe Cómo se manejan Esos artistas Pero yo te voy a decir algo Él dijo que estaba Todo tranquilo Todo bajo control Pero a muchos artistas Lo han emboscado Pero te voy a decir algo Mira Está la parte De que Por ejemplo Cuando estuvieron Los premios hit Te cash Ni siquiera estaba en Puerto Rico Estaba en República Dominicana Pero también Aquí sí Aquí sí estaban Sí Pero aquí Muchos se preguntan Entonces Cómo funciona Porque Artistas extranjeros Pueden limitar Dónde va a estar Ubicado geográficamente Otro artista Porque no se lleva bien En República Dominicana Porque ahora En Puerto Rico Nosotros lo entendemos Aunque él tenga Raíces puertorriqueñas El mismo te cash Por la ley De las calles Que tienen Un respeto Dependiendo De quienes Estén involucrados Y la industria También Entendemos El por qué Las limitaciones En Puerto Rico Pero entonces También hubo limitaciones Aquí en República Dominicana Entonces no entendemos Se van a pasar Prohibiéndole La entrada En todos los eventos Todo esto es Por seguridad Dicen Y Los eventos Los organizadores Y también Los dueños De hoteles Y demás Deben proteger Cuando la misma policía Su propiedad también No y que cuando La misma policía Dice Yo solamente Podemos hacer El llamado Para cuidar Y hacer Claro Porque él no tiene Tampoco La provisión De viajar A Puerto Rico Y sobre todo También lo que pase De ellos La policía Nosotros no tenemos El manejo De lo que pueda pasar Entonces advertimos Ya está en tu responsabilidad Lo que te pueda pasar Él dijo que no tiene miedo Y que él siempre Está de frente A sus enemigos Que no Pero mira Si subió la historia Etiquetó a Noel Y le dijo que se fajaran Entonces No y que aparte De todo esto También el problema Es que no solamente Se vería involucrado En cualquier atentado El mismo Tekashi Sino hasta la misma Yailin Que están Juntos Y le dijeron a 69 Que deje brillar A la artista Porque ahorita No le quiere prohibir Hasta que vaya No le quiere No le quiere